Lo único que quiero decir, y eso lo puede atestiguar cualquiera que está en el municipio, recibimos a todo el mundo en todo momento, a todo el mundo. Lo que están conformes, lo que están conformes es... Tengo cola siempre para recibir gente, así que eso no es cierto. Pero bueno, alguien que está descontento puede estar descontento. Y que si tiene ideas para aportar, que las traiga realmente. Siempre, como decía Alfredo recién, él recibe a todo el que va a su oficina y lo recibimos y lo escuchamos siempre. El vecino dijo que nunca fue atendido, ¿es así? No, nosotros atendemos a todo y muchos de ustedes lo saben porque ven que cuando salgo a la conferencia de prensa siempre tengo cola de gente que empiezo a atender. Ayer mismo no los pude atender porque teníamos, no sé, 5 o 6 personas ahí que me estaban esperando. No es cierto. ¿Cree que esta resistencia expresa algún nivel de resistencia de otro sector? Lo vimos hablando con Cantalupi, por ejemplo, que es uno de los voceros de quienes se ha puesto la cocota en retiradas veces. Como habrán visto, estaba charlando con Cantalupi y charlamos amablemente. Tendrá una visión y la otra yo, pero hablamos totalmente amable y sabemos los dos lo que pensamos y discutimos y damos razones. ¿Y tenés bien respecto a la calidad de las obras? ¿Se le hizo referencia a si un mirador era de calidad o no era de calidad? ¿Si la plata era la que correspondía? ¿Si llegó a las cooperativas? Las obras están, en el caso que corresponda a licitaciones, están licitadas. En el caso de que esa contratación tienen tres presupuestos. No las seguimos solo nosotros, las sigue la comisión de seguimiento. Hay muchas discusiones siempre por hacer las cosas bien. Me parece que, bueno, cualquiera puede pasear por las obras y ver la calidad. Nosotros estamos por la negativa de la ecotaza. Creemos que la presentación fue un poco apresurada. También creemos que tiene que ver con algunos trascendidos, de que hubo unos movimientos de fondo que por ahí no fueron correctamente implementados. Se hicieron pedidos de informe en estos temas. Yo no tengo la información en la mano, por eso tampoco me pareció a mí que tendría que hacer ninguna intervención, aparte de una conferencia de prensa. Creo que la prensa debe actuar ahí y nosotros no tenemos mucho que hacer. Después, bueno, se acercaron, después del entredicho se acercaron a conversar y, bueno... El intendente hizo la referencia de que dice, con Cantalupi es una persona que no piensa como nosotros, pero tenemos un buen diálogo dentro de esa diferencia, ¿no? No lo sabía, no escuché lo que dijo. Bueno, nos hemos peleado bastante con el intendente, de todos modos. Bueno, me alegro que crea que, digamos, que se puede conversar. Siempre hay que tener el teléfono abierto para charlar. En las disidencias, inclusive, es el mejor lugar para conversar. Ahora se votó en la legislatura provincial. Bueno, ya sí, ya está aprobada, falta la instrumentación. Hay una ley que todo lo recaudado por turismo va a ser para obras de infraestructura turística, de lo cual creo que, no sé si el 80% no le corresponde a Bariloche, es un fondo de 200 millones de pesos. Es muchísimo más que lo que Lecotaza recaudó. Y bueno, creemos que el camino es ese, ¿no? O sea, los recursos tienen que derramar. Aparte van a convivir las dos cosas y sería medio incongruente que convivan, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, cada vez que se lo hemos preguntado, el intendente ha ratificado Lecotaza como sistema local, ¿no? Sí, también, bueno, la ordenanza misma que se hizo cuando se inventó Lecotaza, dijeron que, bueno, en diciembre del año que viene, creo que es que tendría que estar terminado el tema, ¿no? No vaya a ser que no lo terminen, que sea como un, no sé, un impuesto al cheque, que dura tres días, tres meses, tres años y seguimos con el impuesto al cheque. Esperemos que no sea así. El problema que tenemos es, nosotros nos gusta creer en la palabra de los que gobiernan. El problema es cuando faltan a la palabra. Ese es el único problema que nosotros tenemos. Lecotaza es inconstitucional. No hay mucho más para discutir. Ahora, si hacen obras y no las hacen, nosotros creemos que las obras que se hacen son pocas, que faltan, muchas están mal hechas. Pero bueno, esas son valoraciones de carácter personal, si se quiere. Pero Lecotaza es inconstitucional. O sea, ya del punto de partida Lecotaza no va. Y por otro lado, sí, creemos que está bueno abrir canales de diálogo, porque la verdad que ha sido un tiempo que este tema no se hablaba. Yo por ahí lamento que haya sido de una manera bastante como fogosa lo que pasó acá. Pero bueno, la gente está muy enojada. La gente está muy enojada. Yo no puedo hacer nada con eso.